Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo restablecer la configuración de cámara en Oppo A80. Abrimos la aplicación de cámara y luego desde cualquier función tendremos que abrir los ajustes. Al principio pulsamos aquí estas tres líneas en la esquina derecha, luego aquí pulsamos ajustes, bajamos y aquí nos interesa la opción de restaurar valores predeterminados. Pues pulsamos aquí y confirmamos con lo que tenemos en rojo y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego!